Mi gente que calor está haciendo No es fácil Esto es Un videito Un videito para la gente Para quien lo quiera escuchar Y para quien no también Pero sobre todo un videito para mi Para dar un poco chucho aquí Eh Robe Robe manos para arriba Robe no te voy a faltar el respeto Ni a ti ni a tu familia Número uno Ninguno de ustedes me ha hecho nada malo a mi Número dos Es las personas que se toman El atrevimiento de que cuando tú dices La gusanera de Miami Se lo cogen para ellos Que les sirva la saga que se la ponga Yo no estoy ni en contra tuya Ni a favor tuyo Tú puedes decir todo lo que te dé la pena Vives en un país que gracias a Dios Todavía respeta la democracia Y respeta la libertad de sus Residentes y ciudadanos Y personas en general Porque hasta los ilegales Los respetan Yo sé que vas a venirme con La historia de que si Trump Que si hay mucha gente Que si no respeta Es verdad Mucha gente que no respeta No sé En el caso de Trump Ya eso es una cosa En la cual no voy a caer Pero si hay mucha gente Que no respeta Mucha gente que son racistas En Cuba vivían racistas Papo Minoría Tanto como aquí Minoría Y yo si te puedo decir Porque tal vez me dicen No es que tú vives en Miami En Miami Y todos son cubanos No puede haber racismo Con los cubanos Mentira papo Yo no he vivido en Miami Toda la vida Yo he vivido en otros estados No te voy a decir en cuáles Porque me hace falta Además eso es información Que a ti no te interesa Ni le interesa a nadie Pero miré un video Que es sobre Los melones Robé Robé Como tú vas a A comparar El precio de cualquier cosa De este país Con el precio de cualquier cosa En Cuba No se compara Estás queriendo comparar Un país De primer mundo De primer mundo Con un país De tercer mundo Según tú En base de desarrollo Que lo cual No veo mucho Porque lo que estoy mirando Es mucho Subdesarrollo En Cuba Hace 50 años Estamos mirando Un subdesarrollo Estuvimos un poquitico mejor Cuando la Unión Soviética Cuando éramos unos gusanos Chupándole La sangre Y todos los beneficios Económicos A la Unión Soviética La Unión Soviética Se cayó Se cayó El campo Comunista Y ¿Qué pasó con Cuba? No me le eches Tampoco Mucho la cosa Ese bloqueo Sí Influye Pero en su minoría ¿Viste? Porque Si mal no recuerdo Escuché Hace ya como Siete años atrás Fíjate Cuba tenía Relaciones Con ciento y pico países Y no existen más De doscientos países En el mundo Y Cuba tenía relaciones Con ciento y pico ¿De qué bloqueo Me estás hablando? Además Escuché también De los modem Si en Cuba Si esto Si Internet para todo Si los modems Si tienen partes Hechas en Estados Unidos Señor Estados Unidos No es el único Que hace esas partes Estados Unidos No es el único Que hacen los routers No es el único Que hacen los modems Estados Unidos Es el mayor Prohibidor De la Internet Obama Le dijo A Cuba El gobierno cubano Si querían Internet Que se las iba a dar gratis Por un año Y después se las iba A cobrar ¿Qué hizo Cuba? ¿Qué hizo el gobierno De Cuba? No Cuba ¿Qué hizo el gobierno De Cuba? Decir que no Que lo que querían Es que quitaran el bloqueo Que ellos pagaban La misma muela De siempre Papo La misma muela De siempre ¿Cómo quieren que te quiten El bloqueo Si las pequeñas migajas Como dijeron Yo no quiero migajas Si esas pequeñas migajas Son las que te van A quitar el bloqueo A ti Utilízala El gobierno cubano Estaba pensando En su pueblo Estaba pensando En su ego Piensa Piensa en eso Ahora Los melones Que me fui un poquitico Del tema Digo En vez de comparar Los melones ¿Por qué no comparan La gasolina? Que ahora estamos Mejorcitos Con este problema De Venezuela Que si Venezuela Les daba Ahora Venezuela Se está cayendo igual Económicamente Está sufriendo Económicamente Mi respeto Para los venezolanos Sé por lo que están pasando Porque yo pasé por esa También en Cuba Robe Robe también pasó por eso En Cuba Robe no estaba De acuerdo Con el gobierno cubano Y es por eso Que vino Lo que pasa Es que Robe Cuando llegó aquí Parece que tuvo que trabajar Y pensó que el dinero Se recogía Como se recogen Las hojas De los árboles No te falte El respeto Robe Porque Hay mucha gente Que viene equivocada Así para acá Que piensa Que con Estados Unidos Primera potencia En el mundo Vamos a reventar Aquello No es así Papo No es así Aquí se trabaja Aquí se lucha A mí lo que me gusta Es que yo soy pobre Ya te dije No tengo cadena No tengo nada Pero tengo los lujos Que nunca hubiera podido Tener en mi país Siendo pobre aquí De la manera En que yo vivo aquí Es la manera En que un millonario Vive en Cuba No es increíble Coño Robe Un país Que te abrió Sus puertas Que te dijo Bienvenido Un país Que Que Vaya Que te dio Las oportunidades Los chances No lo critiques Es más Papo Que nadie es perfecto Cuba no es perfecta Cuba tiene sus cosas buenas Como que no Todos los países Tienen sus cosas buenas Pero no es perfecto Estados Unidos tampoco es perfecto Ningún país en el mundo Es perfecto Pero si te puedo decir una cosa Este país está muy cerca De la perfección Aunque tienen Problemas gigantescos Como en todos los países Los problemas gigantescos De estos países No se le asemejan A los problemas gigantescos Que tiene Cuba Me gustaría hacer un debate contigo Me gustaría que me respondiera Me gustaría que me Que me dijeras algo No sé O simplemente Saca uno de tus videos Por favor Que no tenga tantas malas palabras Ni seas tan grosero Por eso que te dije Tenías que relajarte Porque esta gente de internet Te tienen puesto el dedo Y te estás alterando con ellos No señor Cógelo con calma Yo quisiera que tú me hablaras Como te estoy hablando Calmadamente Entiendo que cada cual Tiene sus pasiones Y alzamos la voz Porque somos cubanos Y hablamos harto siempre Pero Sabe Está Mucha gente mirándote Al final Todas esas localidades De la gana Pero Mucha gente mirándote Y prefiero Que cuando te quieras Referir a mí Te refirieras Con el respeto Con el cual yo te he tratado No se me ha ido Ninguna mala palabra Creo No pienso Que se me vaya Porque no soy una persona Que te va a decir Malas palabras Ni te va Ni se te va a hacer Irrespetuoso Pues Eso es todo No quiero hacer el video Mucho más largo Quiero que Que Si no me respondes Bueno Yo te voy a responder A cada video Que tú saques Que tú saques Siempre te voy a responder Dentro del fin de semana Porque yo soy una persona Pobre Que trabaja Seis días De los siete A veces Me cojo Un fin de semana Completo Pero Normalmente Trabajo Seis días De los siete Feliz De tener trabajo Porque mucha gente Que no tiene trabajo En este país Tú lo sabes Feliz Feliz De vivir Como vivo Si me tengo que afectar No me voy a criticar Por eso Me tengo que afectar Me afecto por la noche Cuando me bañen Mi saludo De verdad Lo mejor para usted Y para su familia Sobre todo Para su familia Que ellos no tienen la culpa De las cosas que tú hablas Ni tienen la culpa De que la gente La coja con ellos No estoy de acuerdo Con eso No estoy de acuerdo Con que Nadie Hable más De su familia Ni que diga Que si sus hijos Que si son suyos Que si no son suyos No Es una falta de respeto No debiera ser así Somos personas civilizadas Vamos a tratarnos Como personas civilizadas Venimos de un país Que es muy culto Se lo agradezco Eso Hay que agradecerlo en parte A aquel gobierno Venimos de un país Donde hay Entre Con sus problemas Pero hay Una muy buena educación Yo recibí Una muy buena educación Personalmente En otras condiciones Con otra Metodología Tal vez hubiera sido Mucho mejor Con una mejor economía Hubiera sido Excelente La mejor educación Del mundo Pero Cada cual arrastra Con sus cosas Y ese país Tiene que arrastrar Con las suyas Te iba a hablar De lo que dijo Obama Que tú dijiste Y mencionaste Las palabras Ahora Que si el cambio De Cuba Era de los cubanos Me parece Que lo interpretaste Mal Cuando él Quiso decir eso Cuando Obama Dijo eso De la manera En que yo lo interpreté Fue de que Él no iba a hacer guerra Con el gobierno De Cuba Fue de la manera En que yo lo interpreté Pero bueno Cada cual Tiene su manera De interpretarlo Es por eso Que existen Tantas religiones Muchas maneras De interpretar La Biblia De interpretar El Corán Bueno Aquí te dejo Espero que no te haya aburrido Mucho este video Y que Por favor Que sigas hablando Sigas hablando Eres un todo Un entretenimiento Para subir la presión De mucha gente No a la mía Estoy tranquilo Bueno Robert Saludos Y mi gente A los cubanos A los latinos Alla valante Bueno Gracias por ver el video